Campeones y campeonas, bienvenidos al sector de gimnasia en casa y vamos a hacer abdominales, porque este fin de semana tal vez nos descuidamos un poco de la comida, pero no pasa nada. Aquí vamos a enseñarles cómo trabajar ese abdomen para mantener los planos, así que por favor acompáñenme al primer ejercicio. Nos vamos a acostar de espaldas y vamos a utilizar esta vez una botella de agua. Si usted quiere avanzar un poco más, podemos utilizar dos botellas de agua. Y vamos a hacer lo siguiente, nos acostamos con los pies bien cerca de los glúteos y nos levantamos completo y volvemos a bajar, manteniendo siempre la fuerza en el abdomen. Tomamos aire y al bajar expulsamos. Si usted siente que los pies se levantan, para eso también podemos ocupar nuestras pesas caseras y colocarlos debajo para que nos haga un contrapeso. Entonces volvemos a levantarnos y volvemos a expulsar. Vamos a hacer cinco repeticiones, cuatro series. Ustedes van a en casa, van a hacerlo, van a hacer diez, porque vamos a hacer una rutina súper rápida, ¿ok? Vamos, una, expulsamos y expulsamos. Eso, muy bien, la segunda, la tercera. Muy bien, campeones, muy bien, campeonas. Vamos, la cuarta, volvemos a bajar. Una más y la quinta, exacto. Una vez terminado, dejamos nuestras botellas con agua y hacemos el segundo ejercicio y para eso vamos a ocupar nuestra silla. Nos agarramos bien de la silla, de la parte sub, de la parte baja y levantamos la pierna lo más que pueda y volvemos a bajar lentamente. Aquí volvemos a subir y volvemos a bajar. Cuatro series de cinco repeticiones. Vamos a revisar aquí, usted en casa va a hacer diez, ¿ok? Uno, vamos, muy bien, muy bien. Dos, si quiere darle un poco más de intensidad puede levantar un poco más la parte superior, la parte baja, mejor dicho, de los glúteos, o sea, lo que es la cadera del suelo para darle más fuerza al abdomen. La cuarta, eso, muy bien, una más y la quinta, exacto. Una vez terminado este segundo ejercicio, rápidamente vamos a agarrar nuestros pañitos. Acuérdense que los pañitos se casan igual, podemos utilizarlos. Lo vamos a colocar en el suelo y usted dirá, ¿lo vamos a colocar, vamos a agarrarlo con las manos? No, vamos a hacerlo con los pies. Nos vamos a colocar bien, bien, bien en la punta de los pies y vamos a realizar este movimiento. Uno, dos, uno, dos. Vamos a hacer escaladores y aquí vamos a realizarlos durante un periodo de quince segundos. Si usted tiene un piso de cemento, no pasa nada. Podemos realizar el mismo ejercicio, pero sin los pañitos y sería de esta manera. Uno, dos, uno, dos. Una vez terminado este ejercicio, hay que recordar muy bien la espalda, mantenerla recta y la respiración. Vamos a terminar con este último ejercicio para que usted pueda terminar esta rutina con abdominales, ¿ok? Que es las rodillas arriba. Aquí vamos a realizarlo durante unos quince a veinte segundos. Lo más alto que pueda. Si quiere hacer lo más alto, puede hacerlo. Si recibe, está empezando, puede hacer hasta donde llegue. Con esto finalizaríamos abdominales y también estaríamos haciendo cardio. Para que poco a poco podamos avanzar en nuestra vida saludable. Continuamos con más aquí en Al Día.